Otra Navidad Mi alma solitaria y mi corazón Llorarán la ausencia de la santa y buena noviecita mía Qué dolor más grande yo sentí aquel día primero de enero Cuando todo el pueblo contento y feliz reía y gozaba Mi novia me dijo amor de mi vida siento que me muero Y expiró en mis brazos aquella mujer que tanto adoraba La estrecha en mi pecho lloré amargamente su sencida ausencia Desde aquel instante me quedé tan solo con mis sufrimientos Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiesta Porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimientos Música Mi novia me dijo amor de mi vida siento que me muero Y expiró en mis brazos aquella mujer que tanto adoraba La estrecha en mi pecho lloré amargamente su sencida ausencia Desde aquel instante me quedé tan solo con mis sufrimientos Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiesta Porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimientos Música 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 Música